Aplausos Va Paola Por la falla estuvo al final 12 Avaluado Esa es la ronda ¡Bien! Muy bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien parlamentare! The next line is Podje Tres Ceros de fondo La brasileña. Un, dos, tres, ya. Segundo lugar la brasileña, pero aún faltan las americanas y falta la canadiense. Sala está en tercer lugar actualmente, pero con este puede cambiar. Se fue muy para adelante y estiró mucho sus piernas. Las callas. A pesar de ir segundo esfuerzo. Otro medio, sí. 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 El jugador es un punto de acción. Sí. Sí. El jugador es un punto de acción. Sí. El jugador es un punto de acción. 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 La historia es un punto de acción. Lleva el jugador. El jugador es un punto de acción. Gracias.